Quería compartir esto que a veces en las iglesias nos dicen de este Israel espiritual, que somos parte, que no tiene nada que ver con el Israel que está en el Medio Oriente. Vamos a hablar un poquito de cómo somos extranjeros nosotros, y ha sido extranjero el pueblo de Israel, el pueblo que Dios formó. Para que no haya excusas tontas, que agarro la Biblia y digo, esto es para los judíos y esto es para nosotros, y nos repartamos, como hicieron los romanos, con la ropa de Jesús, la unicidad de la palabra de Dios, el Señor dice en el Salmo 50, versículo 12, mío es el mundo y su plenitud. Esto quiere decir que todo el planeta Tierra y el universo es del Señor. El Señor aclara en el Salmo 50, entonces, que, mía, dice el Señor, es la Tierra y su plenitud, todo, personas, animales, naturaleza, etcétera. Ahora bien, hay una tierra que Él eligió de todas las tierras, para comenzar allí a tejer la historia de la salvación. Y esta tierra, que es Israel, Dios mismo la llama la más hermosa de todas las tierras. Esto está en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 15. Pensando en esa tierra, llamó de Ur de Caldea a Abram, el extranjero, para mudarlo, cambiarle el nombre a Abraham, padre de multitudes. Ahí encontramos entonces, en este plan del Señor, Él llama a un extranjero para formar un pueblo santo, una nación consagrada al servicio del Señor, llamada a hacer luz a las naciones, pero también llamado a ser salvos. Quiere decir que en la mente de Dios estaba ya la idea de formar un único pueblo de todas las naciones. Él creó la escalera de la salvación. Fue el que puso escalón por escalón. Adán, Abraham, Jacob, de ahí formó el pueblo de Israel, y de ahí viene Jesús, o Yeshua, el Mesías, esperado. No se saltea ningún escalón, ¿verdad? Forma un pueblo santo, con la firme promesa de bendecir primero a ese pueblo, y luego a las naciones a través de su luz. En el Salmo 119, vamos a encontrar ahí en el versículo 19, el salmista dice, Forastero soy yo en la tierra. ¿Por qué dice así? Si es su propia tierra. Fue un israelita el que escribió, inspirado por Dios, ese salmo. Sin embargo, él se considera forastero. Forastero. ¿Por qué? Porque recuerda que viene de Abraham, ¿verdad? Pienso yo que Dios, adelantándose a los tiempos que vendrían, vería como judíos y cristianos nos pelearíamos como perros por el mismo hueso. Nosotros estamos acostumbrados, porque así nos lo han enseñado durante siglos los padres de la iglesia y nuestros pastores, a utilizar cristianismo, ¿no? La palabra cristianos o cristianismo, que es una palabra griega, ocupando el lugar de mesianismo, ¿no? Que es una palabra más identificada con el pueblo de Jesús, ¿verdad? Una palabra más hebrea, mesianismo. Y digo yo, ¿por qué no poder decir hoy día mesianismo y no cristianismo? ¿Verdad? Bien, ya no estamos bajo el poder griego, ¿eh? Los pasaron siglos. Hoy día, cualquiera bajo, estudiando a través de internet o estudiando a través de un instituto bíblico, puede saber a ciencia cierta de que es una palabra hebrea, mesianismo, y una palabra griega, cristianismo. Si se me permite, sin faltar el respeto, el hueso, ¿eh? Recién comparábamos que parecíamos cristianos y judíos, dos perros peleándonos por el mismo y único hueso. Decía que sin querer faltar el respeto, en las comparaciones, este hueso es de los israelitas, se los dio el Señor. Pero para compartirlo con las naciones, es decir, con nosotros. No se los pueden quedar solamente ellos. Es para compartir, para dar cumplimiento a la palabra de Dios, allí en Génesis capítulo 12, versículo 13, que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias. Ahí hay una promesa hermosísima. Está hablando también, por estos tiempos difíciles que corren, donde las familias, a través de los medios, se nos quiere separar. El Señor decía, al comienzo de su creación, al comienzo de su relación con Abraham, en ti serán benditas todas las familias, familias, familias de la tierra. ¿Verdad? No podemos nosotros, los no judíos, decir por siglos, que ya no necesitamos a los dueños del hueso. Luego que lo compartieron con nosotros y nos salvaron, de alguna manera, por graficar un poco, de morir de hambre. Un poco de esto de, vuelvo a reiterar, de pelearnos como perros por un mismo hueso. Jesús, por el cual tenemos salvación, sanidad, milagros, vida eterna, y el conocimiento, como cualquier hija o hijo nacido en Israel, de la palabra bendita de Dios, viene de ahí. Jesús viene de ahí. ¿Acaso no hubo un judío más celoso de cuidar el judaísmo que Jesús de Nazaret? Lo hemos escuchado en unas cuantas frases, como, he venido a las ovejas perdidas de Israel. La salvación viene de los judíos, lo que le dijo Jesús a la samaritana. No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, lo que le dijo Jesús a la mujer sirio-fenicia. Aunque también le dijo a la mujer samaritana, te aseguro que viene tiempo en que ni en Jerusalén ni en Samaria adorarán al Señor, dando a entender que se levantarían otros sitios, como el nuestro, por ejemplo, pero de ninguna manera invalidando a Jerusalén, ya que Jesús mismo dice que es la ciudad del gran rey. Y en el Salmo 122, versículo 5, aclara que allá, en Jerusalén, están las sillas del juicio. ¿Dónde están las sillas del juicio? Aclara la palabra de Dios en Jerusalén. No están en Ásterdam, en Holanda, están allí en la capital de Israel. Así como nosotros nos llamamos congregación Yema Israel, por alguna razón, así Dios se le plació en su misericordia y gracia llamar a su pueblo Israel. La iglesia y la sinagoga están dentro de ese pueblo, y no el pueblo dentro de la sinagoga y de la iglesia. Ahora bien, dentro de ese pueblo maravilloso está como luz de salvación el ADN extranjero. Primero en Abram, que era de Ur de Caldea, más tarde, cuando salieron de Egipto, se fueron con ellos muchos extranjeros. Luego, cuando llegaron a la tierra prometida de Israel de la mano de Josué, estaba Rahab, la prostituta, que escondió a los dos israelitas antes de la toma de Jericó. Más tarde, la maravillosa historia de Ruth, la Moabita, y el único judío que cumplió el pie de la letra de ser luz a las naciones, luego de marcar bien firme y marcar territorio de que quería una congregación con base judía, fue Yeshua, fue Jesús, que luego del hecho más significativo que partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo, como fue su resurrección, mandó a sus discípulos, todos judíos, de comenzar el plan de salvación universal como Noé a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué espera Dios de nosotros, aparte de nuestros planes personales para Él, que siempre son hermosos los planes que el Señor tiene para nosotros? Que no neguemos al Mesías, sino que lo reconozcamos en la plenitud de su persona. ¿Quién es? ¿Qué poder tiene? ¿De qué pueblo viene? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Que sepamos que reinará desde Jerusalén, no desde la estratosfera celestial, como a algunos les gusta decir. Algunos dicen, el reino de Dios hubo en el cielo. Es verdad que la palabra del Señor dice que el reino de Dios está en el tercer cielo. Pero la promesa de Dios, de este Jesús que viene a enjuiciar la tierra, es cielo nuevo y tierra nueva. Oirás, esto está todo contaminado, difícil de manejarse, ¿cómo lo va a poder hacer? Para Dios no hay nada imposible. Si Él dice cielo nuevo y tierra nueva, es esta misma tierra la que verás que el Señor la va a cambiar y la va a regenerar, para que podamos habitarla eternamente. Que oremos, espera el Señor, que oremos por la paz de Jerusalén. Salmo 122. Que bendigamos y oremos por el territorio de Israel, por su pueblo, su gente, sus animales, su naturaleza. De allí viene Jesús de Nazaret, nuestra salvación. Que no nos olvidemos, por humildad lo digo, que somos ramas injertadas al olivo llamado Israel, de cuya sabio y raíz nos alimentamos. Pero que también por gracia y voluntad de Dios, ya estamos tan mezclados en nuestro injerto, que si alguien mirara de lejos ese olivo, no sabría cuáles son las ramas naturales y cuáles son las ramas injertadas. Si alguien mira el olivo del pueblo de Jesús, a través de todos estos años de historia, que lo hemos conformado judíos y no judíos, estamos tan injertados al pueblo de Jesús, que ya nadie sabe la diferencia entre ramas injertadas y ramas naturales. La pregunta es, ¿querés ser parte de ese olivo hermoso, reluciente, que cuida, poda, mima, el creador del universo, cuya raíz nunca se secará ni se pudrirá? ¿Quiere ser parte de ese pueblo santo, nación elegida, cuya bandera es blanca y azul, con una estrella enorme en el medio, como la estrella de Belén cuando nació Jesús? Precisamente, el brazo extendido de Yeshúa es como una rama de ese olivo que quiere meterte en el árbol de la vida. El pase, el pasaje, más tarde el DNI, la radicación o nacionalización definitiva, todo eso está a cargo de Yeshúa de Nazaret, de Yeshúa de Nazaret, al que todos durante siglos conocemos bajo el nombre griego de Jesús de Nazaret. El mundo nos mata en pecados, en faltas, y eso nos sale carísimo. Sin embargo, a veces actuamos como masoquistas, permaneciendo en nuestros delitos, en nuestros pecados, sufriendo y haciendo sufrir, mintiéndonos unos a otros, lastimándonos, llorando y haciendo daño. Sembramos solos, sin Dios, y cosechamos tempestades. Los invito a que de la mano de Yeshúa de Nazaret sembremos en nuestras vidas semillas que den frutos eternos, eternos, aquí y ahora, y que brillen cuando Jesús venga en busca de su iglesia. Los invito plenamente a estudiar cada día las Escrituras Bíblicas, a buscar a Dios en oración, y a congregarse una vez por semana, mínimamente, para que cuando Jesús de Nazaret venga, estemos preparados, y Él pueda decir, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor, y podamos celebrar las hermosas fiestas que tiene el Cordero de Dios para todos aquellos que sean salvos. Pero no nos olvidemos de orar y bendecir para que Israel, el pueblo de Israel, abra los ojos y vea que el Mesías ya vino y que nos han bendecido con la llegada de ese Mesías. Eso es un poquito lo que quería compartir.